Y seamos claros, hacer regalos fiscales al 0,2% de las personas más ricas de este país no es bajar impuestos, es hacer regalos a las personas que menos lo necesitan, mientras se perjudica el 98,2% de ciudadanos que más necesidades tienen en esos momentos. Que esto no es un desliz o que la ministra no sepa sumar, está usando matemáticas desde el punto de vista socioemocional y con perspectiva de género. Yo me quedo con otro momentazo de estas declaraciones que no sé por qué ha pasado desapercibido. Elegimos sí que aporten más en este modelo, que aporten más quienes más tienen, para aquellas personas que tienen menos dificultades tengan que pagar menos. Defendemos que los que tienen más paguen más para que los que tienen menos dificultades puedan pagar menos. Eso que ha dicho no tiene sentido. Da igual, tú aplaude que estamos en directo. Y esa es la gran diferencia, compañeros y compañeras, de los modelos que defendemos. Va a tomar por culo.